Déjenme contarles que Zamora Chinchipe celebró 66 años de provincialización con un desfile y una sesión solemne. Al acto asistió el vicepresidente de la República, Otto Sonia Holstein. A continuación tenemos la nota intercultural. La provincia de Zamora Chinchipe celebró sus fiestas de provincialización en sus 66 años con un desfile estudiantil por las principales calles de esta ciudad. Aquí se rindió homenaje a la provincia de Aves y Cascadas. Es recordar la lucha histórica de nuestros ancestros y que su ideal se vea plasmado en una provincia pionera en el desarrollo económico y sustentable del país. El vicepresidente Otto Sonia Holstein llegó a la sesión solemne. Aquí recordó lo importante que es nuestro país y la Amazonía ecuatoriana. Decía lo correcto, a veces no es popular, la austeridad no es popular. Aquí vivimos la política económica, 10 años del pan para hoy y hambre para mañana. Eso no es correcto. Claro, es muy popular ser, entre comillas, generoso con los recursos públicos. Pero lo responsable, lo correcto, es cuidarlos como que si fueran sagrados porque no son de uno. Algo que se recordó y se celebró es que Zamora Chinchipe es considerada la provincia más segura después de Galápagos. Tenemos el honor y el orgullo de ser la provincia más segura del país y eso se lo debemos a la Policía Nacional. Un honor que nos acompañe, estimada Policía Nacional. En Zamora Chinchipe informó Marcela Constante Brito. Felicitaciones entonces a todos allá en la provincia, en Zamora Chinchipe, donde están o donde nos siguen regularmente. Hay mucha gente que está allá. Un abrazo fraterno en esos 66 años de provincialización. Gracias, un saludo para unos hombres que representan a Zamora Chinchipe. Tuve unos compañeros asambleístas muy buenos, buena gente, linda gente, cultivé la amistad de ellos, gente laboriosa. Muy bien. Y sobre todo se dedican a labros. En Zamora Chinchipe una tierra muy fértil. Y su gente y sus mujeres, caramba, maravillosidad, como dicen, una bellezura. Una bellezura, una bellezura. Muy bien.